No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Pones a prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que te ha ido preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Me somete en mi cuerpo Para qué dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que te ha ido preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Dejame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que te ha ido preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Dejame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que te ha ido preso Y en un agujero de tu corazón Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa Disculpa, sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro olor Quisiera decirte Que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tape el sol Estoy muriendo Muriendo por verte Me estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor Mi vida Devuélveme mis fantasías Mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento perdido Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Tu respiración Nunca imaginé La vida sin ti La vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo Y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Tú sabrás Que di todo lo que pude dar Hoy ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Oh, 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 oh Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Y ahora tú te vas Acortándome la vida Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y ahora tú te vas Si yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas, amor, y no me queda nada Ya nada más Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Aléjate de mí Y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo Ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí Escapapete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca La verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón No soy tu interés Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente buena Y de engañar Y hacer sufrir Amor ¿Y a quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí Pues tú bien sabes Que no te merezco Quisiera arrepentirme Ser el mismo Y no decirte eso Aléjate de mí Escapapete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad Parezco y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que eso realmente vuelve a intentar Y hacer sufrir Y hacer llorar Aléjate de mi amor Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Si aún no me lo crees amor Buenas noches Mucho gusto Tú eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo duele Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste Me tocaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Entra en mi vida Yo te lo ruego Déjame entrar Déjame entrar Entra en mi vida Entra en mi vida Yo te lo ruego Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas No hay noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Perdóname por ver colores En un cielo gris Por convencerme Que a tu lado Iba a ser feliz Perdóname Por entregarme a ti Te imaginé sincero Cuando no era así Y si tenías ojos Eran para mí Discúlpame Pero qué tonta fui Te idealicé A mi lado En mis noches Y días Y me aferré A la idea Que tú eras El amor De mi vida Hoy te pido Perdón 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 Por haberte copiado Sin dudar Mi corazón Entregar mi alma A tus brazos Por confiar mi cuerpo En tus manos Perdón 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 Por crearme esta falsa historia De amor Y te pido perdón Por haber esperado Por haber esperado Demasiado De un perdedor Me daba señales Pero no las veía Creía que un día De pronto tú cambiarías No puede ser No puede ser Que estúpida Me vi Te idealicé A mi lado En mis noches Y días Y me aferré A la idea Que tú eras El amor De mi vida Hoy te pido Perdón 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 Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Entregar mi alma A tus brazos Por confiar mi cuerpo En tus manos Perdón 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 Por crearme esta falsa historia De amor Y te pido Perdón 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 Hoy te pido Perdón 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 Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Entregar mi alma A tus brazos Por confiar mi cuerpo En tus manos Perdón 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 Por crearme esta falsa historia De amor Y te pido Perdón Por haber esperado Demasiado De un perdedor Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Todo me ha pasado Antes que no puedo hablar Tal vez piensas Tal vez piensas que estoy loco Y es verdad Un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí Nunca me sentí tan solo Que si no puedes entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedes entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya le entendí Que ya le entendí Que no eres para mí Y yo lo Nunca me sentí Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo forzas al marchito Sin tener principio Llegas tu final Ahora tal vez Tú puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez Lo puedes entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí Y lloro Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro sin ti Y lloro sin ti Y lloro sin ti Y lloro sin ti Bendita sea tu presencia Bendito Dios Por encontrarnos En el camino Y de quitarme Esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Desde el alma Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Gloria divina de esta suerte del buen vino de encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora llevarte mi soledad y coincidir en mi destino en el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz es tu mirada Bendita mirada Oh 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 Bendita mirada desde el alma tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada bendita tu alma y bendita tu luz tu mirada Oh 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 te digo que es tan bendita tu luz amor bendito el reloj y bendito el lugar benditos tus besos bendita el mar bendita el mar y mirada oh 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 amor que bendita tu mirada bendita el amor Básame Ya ves tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Bésame Mientras yo Muero lento Muero lento Bésame 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 Busco en la noche, en cada estrella tu reflejo. Mas todo esto no me basta, ahora te echo. Oh no, mi vida no, no aguanto más. O regresas o quedas de, lo vivo ya. No sueño ya, tengo miedo, ayúdame. Mi vida no te crea, amor, te me vas y todavía. Me juras que es la última, es mejor si no me fío. Oh no, no puedo dividirme ya entre tu y mi mare. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Hey, no puedo dividirme ya entre tu y mi mare. Entraste como un rayo de luz, como un aire encantador. Amando, te vas sin un adiós. Sé muy bien qué harás en sus brazos. Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? Hablamos solo cuando puedes, te abrazo al esconder. ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvidé, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? Dime, ¿qué hago yo? Estuve con otra queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudé un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que no llenaba este vacío sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te va a olvidar Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Aún lloro tu partida como un niño abandonado No han sido noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y contigo amanecer de nuevo Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué absurdo y qué tonto pensar Y yo la hice mía y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar, tus besos borrar Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y contigo amanecer de nuevo Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Yo te quise, pero yo te quise Yo te quise, yo te quise Yo te quise olvidar Yo te quise, yo te quise Yo te quise, yo te quise Olvidar y tus besos borrar Te quise olvidar Ojalá y te me borraras de mis sueños Y poder desdibujarte Ojalá y pudiera ahogarte En un charco Lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara Hasta tu nombre A verlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa Ojalá y que tu sonrisa de verano Se pudiera ya borrar Vuelve corazón Vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve Ojalá y te me borraras Para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras Por las noches En el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras De mis sueños Vida mía Para no volverte a ver No No volverte a ver Y en sueños ¿Cómo puedo yo borrar Tus besos Vida Están tatuados En mi piel Quiero de una vez Por todas Y alargarte Y borrarte De mi ser Ojalá y la lluvia Me ahogue Entre sus brazos Para no pensar en ti O que pase un milagro O que pase un milagro O pase algo Que me lleve hasta ti Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no, 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 no Vuelve corazón No vuelve, no vuelve Vuelve, no Ojalá y te me borraras Para siempre De mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras Por las noches En el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras De mis sueños Vida mía Y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia Me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras Y ojalá y te me borraras Y en mis sueños ¿Para qué parece llover? Sueños Sueños Vuelve corazón Ojalá y te me borraras Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar todo La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Tranquila Tranquila Yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir camina Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da No volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te lloré menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí se anidan Y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te lloré menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver ¡Gracias! Gracias por ver el video